Esa flor que es, como tu rostro Volará en el sol, su pétalo Si pudiera verte hoy, soñar Uh, ser y hoy el viento Que se vuela hacia ti y seca tus penas de dolor Uh, ser y hoy el viento Que hoy se queda a ti aquí Cuidando de tu ser Más allá del frío en mis ojos Verte guiña en mí, detrás de ti Uh, si pudiera verte hoy, soñar Uh, ser y hoy el viento Que se vuela hacia ti y seca tus penas de dolor Uh, ser y hoy el viento Lo que hoy se queda a ti No me dejes aquí No puedes sentir, es mi corazón Que ha sido enlazado con el viento Donde es que estás, no te encuentro Y me llego A volver loco Es que ya no es que Enloquecido estoy A tu lado siempre estoy Amor Uh, ser y hoy el viento Que se vuela hacia ti Que se vuela hacia ti Y seca tus penas de dolor Uh, ser y hoy el viento Que hoy se queda a ti aquí No me dejes aquí No me dejes Aquí No me dejes aquí No me dejes aquí Gracias.